hola a todos mis seguidores de youtube soy su compa el güero de satatecas me encuentro aquí en el parque de la palma en la ciudad de anaheim california antes de comenzar a decir mis cosas no se olvide darle like a este vídeo no se olvide compartir y es que dice en mi canal de youtube el güero de satatecas no se lo olvide sonar la campanita para cada vez que yo suba un vídeo se den cuenta ustedes y comenzamos señores de youtube me encuentro aquí en este parque porque aquí fue grabado el vídeo adanus plinus con la canción la madadaya y aquí fue en este lugar de sato donde estoy grabando este lindo vídeo en las palmeras que ven acá atrás ponen el escenario de la fiesta de 5 de mayo me encuentro aquí porque quiero decirles cuando yo me tocó grabar este vídeo hace cuatro años nunca pensé cuando lo iba a subir a youtube iba a tener comentarios tan feos y por eso me encuentro aquí haciendo este vídeo titulado el respeto a todos en el próximo vídeo les voy a mostrar por qué y les voy a mostrar a ustedes unos comentarios que ustedes se les va a tocar ver en este lindo vídeo titulado el respeto a todos este lindo parque está bien bonito les voy a mostrar por qué está bien bonito lo voy a mostrar en estos momentos y no se lo olvide no se lo olvide todo un poliáctico si yo desde youtube me encuentro aquí en el parque de la palma lo pueden ver aquí ponen el escenario de la fiesta del 5 de mayo aquí ponen el escenario para la fiesta del 5 de mayo aquí lo ponen en este en este lugar de sato que ustedes pueden ver aquí lo ponen el escenario de la fiesta del 5 de mayo hacen un festival del 5 de mayo aquí lo ponen y es un lugar una fiesta bien bonita que un día de estos me va a tocar grabárselas a ustedes aquí la ponen en este lugar aquí ponen aquí se pone la gente y allá ponen los juegos un día de estos se los voy a mostrar por qué es el lindo festival 5 de mayo no se los olvide no se los olvide estoy muy contento de estar grabando este lindo vídeo para todos ustedes no se los olvide no se los olvide en el siguiente vídeo voy a mostrarles por qué estoy aquí en este lindo lugar el parque de la palma no se los olvide no se los olvide me preguntan por qué lo estoy grabando así el vídeo hoy porque voy a hacer un tipo de screen recording con este iphone que tengo ahora señores esperen la siguiente parte muchas gracias por ver mis vídeos en mi canal de youtube no se los olvide escritores no se los olvide hola a todos mis señores de youtube en estos momentos nos vamos a ir al estudio youtube estudio donde están los comentarios que les dije hace unos momentos a ustedes Aquí están los comentarios que yo les dije Los voy a estar leyendo para todos ustedes que ven mis videos de YouTube Vamos a comenzar con el comentario que dijo el señor Carlos Martínez Dice aparte los piratas que tocan mal y la voz es que odible Dice aquí este comentario Este comentario no me gustó ya lo vieron que le puse así para abajo No me gustó para nada Porque no me gusta que digan cosas feas de los grupos como Adán y sus felinos Aquí está otro comentario que dice el señor Alberto Gómez Hace dos meses el sol sale para todos Aquí le puse like porque este comentario si me gustó Este comentario el otro Edgar de seño de cuatro meses Le puse un like porque no me gustó el comentario que dejó Aquí también les traigo el comentario de que dejaron el grupo original de los felinos Dice puro pirata sin escúclos Pero está bien la gente tiene algo para tiene 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 que comer algo Dice aquí este comentario Este comentario le puse un like porque no me gustó lo que que ellos pusieron Ajá no me gustó el comentario de este primer puro pirata sin escúclos Eso está mal del grupo de los felinos originales Y voy a apretar aquí los comentarios que dejaron Ajá Qué poco los ratones que están visitando como felinos Esto lo puse al like porque no me gustó el comentario que que ellos dejaron Aquí les va otro Señor Adán Escamilla Perdón Perdón Adán Escamilla Los ridículos no puedo decir la palabra porque me meto en problemas con YouTube Aquí está la respuesta que pusieron aquí Prenden a escribir dijo el abedido González hace dos meses Le puse en like porque no me gustó el comentario tampoco Ajá Y el señor Víctor Hugo Rangel Puso un comentario Qué error Puse en like porque no me gustó el comentario Y Carlos Lacía hace seis meses Supe pirata dice aquí No me gustó el comentario le puse en like tampoco Eh no se olvide Y aquí está otra respuesta Bruno con Víctor Hugo Rangel Bruno le puse en like al comentario Usted ya vio en los comentarios que dejaron con los escritores del grupo Los felinos originales Tenemos chicos Tenemos que respetarnos uno al otro No decirnos cosas bien feas porque Luego respetamos lo demás Tenemos que Respetar a la persona No decir cosas feas porque para mí Si decíamos cosas feas La compañía YouTube me va a dejar sin escritores Miren aquí tengo 206 escritores Con la ayuda de ustedes Muchas gracias Eh Tenemos que Respetar a lo demás Como lo digo Ellos no tocan bien Miren les voy a mostrar como tocan Para que ustedes lo escuchen Hasta nos vamos a ir a la aplicación Envía dinero a casa Y te prometemos Que llegará el tiempo Me perdonan por el Por el El comentario Del anuncio Hasta va a salir el video Está tardándose un poco Me perdonan por eso Pues cuando yo ya me voy a ganar Mi corazón es de ti ya está Quiero estar muy felices estás Voy a ganar como nunca yo había soñado Hoy ya me la llevo Para el fin de santo Que es tu alma mejor Si va a ser un día Mi quieren charte A mi can Istanbul Ellos no toca A mi se nos va a ir a la noche Para el español Esto Vamos a olvidar Ya lo escucharon El Lupo no canta tan mal El Lupo canta muy bien Señores El Lupo canta muy bien, le tanchan los ganas Este es como la tercera Generación de Lupos Yo quisiera un día De estos, entrevistar A Adán y sus felinos a ver que me cuentan De todos estos comentarios Que dejaron los seguidores Del Lupo Ginar de los felinos Alguien conoce a Adán y sus felinos Pregúntales A ver si los quiero Entrevistar A ver que me pueden contar ellos Por favor, no se lo olviden Servidores de Youtube Eh, ahí los conoce Conoce a Adán y sus felinos Y yo quisiera entrevistarlos Un día de estos A ver que me cuentan de todos Estos comentarios Seos que me dejaron Del Grupo final Eh, ajá No se los olviden Yo le dije Si, es que todos De Youtube Nos tenemos que Respetar El respeto Es primero Nos tenemos que Respetar el uno al otro No diciendo Cosas feas Por favor Es lo primero Como digo en inglés Show respect For everyone Please Please don't forget You show respect You Would own your Honor of the place Se van a buscar Un honor Del En el En el lugar Eh No se los olviden Don't forget Ya vieron los comentarios Escritores de Youtube Que Escritores de Youtube Que opinan ustedes Está bien o está mal Pongan los comentarios Abajo Este video Cuando se suba Youtube En Los En los No se cuando se va a subir Youtube Eh Se va a subir Youtube Muy pronto Eh No se los olviden Don't forget Le mando Empecé a saludos A todos Los escritores De Adán y sus felinos Y échale Adán A muchachos Que un día Les va a llegar Su hora A ustedes Van a ser bien Famosos Muchachos Eh No se los olviden Ah Para mí Que dulce Agos Escritores de Youtube Yo sé Que el fundador Del grupo Los felinos Me va a poner Otro comentario Feo Cuando este video Se suba a Youtube Muy pronto Eh Ya estoy yo preparado Para Para hacer otro video Más Para en caso Que el señor Me empiece A decir cosas Feas Eh Yo ya estoy preparado Todo Ya estoy listo Para ponerle Otro comentario En el video Que voy a subir Pronto Eh Ustedes ya lo escuchan Como canta Adán y sus felinos Cantan bien bonito Eh Ajá No se los olviden Don't forget Ah En la siguiente parte Ustedes van a escuchar Unos Saludos especiales Míos En especial Shoutouts Para todos mis Escritores de Youtube Eh A los que no canse A saludar Les mandan Peciales saludos A todos ustedes Muchas gracias Por seguirme A mí Y a mi canal En la siguiente parte Vienen dos Shoutouts Para ustedes No se los olviden Don't forget Aprovechando que estoy haciendo este video aquí en este lindo lugar Quiero mandar un especial saludo para mi paisano Saúl Campos A mi paisano Mauricio Casas A Amalia También quiero saludar También a A todos mis paisanos del estado de Zatatecas Que viven por aquí cerca Les mando mis saludos A la gente de Guanajuato Como el compa Tomás Y también para la gente de Edo Como mi compa Fatasal Y su señora Y Ana La gente de Baja California Norte Mi Mi amiga Lulu Empecé al saludo A Coahuila Empecé al saludo A Desaida Mary Carmen Gómez Y Juan Soriano Y a todas mis familias Que viven en Torreón Coahuila Empecé al saludo Para mí No se los olviden A la gente de Aguascalientes Empecé al saludo Para mí A la gente de Jalisco Como mi amiga Daphne Su papá Averardo A su abuelo Averardo Y su hermano Averardo Mi compa Eto Ponce Empecé al saludo Para mí Empecé al saludo También para el señor Marco Antonio González y Renoso Y familia Y al señor Víctor González Y familia Empecé al saludo Para mí A todos ustedes A sus hermanos Y amanas A la familia González De Noso Que tiene por aquí Sus tiendas Muy cercas De este lindo lugar Les mando mis saludos También a ustedes Muchas gracias Para apoyarme A María Guadalupe González A Isabel Carlos A mi fan Número uno Miriam Marín Empecé al saludo Por favor A Al compa Luis Canté Grecia Daisy Empecé al saludo A Belén Olmos A su hija Michelle Navado También Empecé al saludo A María Isbeth Olmos Y al compa Kalin Kalin Ramos Empecé al saludo A su hijo Immanuel Ramos Y su hermana Empecé al saludo A Cristina Plagper A su esposo Lenz Y a sus hijos Brandon Y Alessander Empecé al saludo También A Eric A Xochitl Empecé al saludo A Ana También A Nathalie Rangel Empecé al saludo También También empecé al saludo A María Dudán Celia Ciblia Cervantes A su esposo Daul A sus hijos Marco Y Alessander Un pese al saludo A la familia Cervantes No se los olvide Don't forget También quiero mandar saludos A la familia Trujillo Landeros Que son de Lemita de Guadalupe Un saludo También para el compa Beto Trujillo Y su banda La Gloria De Jerez Al compa Brené Olague Y la banda Tamborazo Banda San Valentín También al compa El Guardo Dacia Y su grupo Se desafío La banda El Terre Un pese al saludo También A todos los músicos Y bandas Que son de mi pueblo Les mando mis saludos También A toda la gente De Jerez Atateca Les mando mis saludos A la gente Que vive Por aquí Cercas Del Parque de la Palma Les mando mis saludos También Saludos A todos mis seguidores Que viven por aquí Y nos vemos Para la siguiente parte Por favor No se lo olvide Para mí Les quiero decir No se lo olvide Para mí Nos vemos Para las siguientes Aventuras De mi canal De YouTube El Güero De Zatatecas No se lo olvide Don't forget Nos vemos Para la siguiente aventura I will see you At the next adventure Please don't forget Please